Muy contentos, es un gran honor para nosotros estar aquí, pisando la alfombra morada. Bien acompañado. Sí, ahora sí, venimos ahora sí en equipo. ¿Cómo te sientas la primera vez que estás aquí? Muy bien, gracias a Dios, aquí andamos, la iniciativa presentes. Háblame un poco del camión, ¿cómo estás? Pues la verdad está muy bueno, la verdad. Ahí luego te lo van a conocer. El Hulk, ahí para que lo olviden. Está nuevecito. La que más te guste, el rey y volver por él, no sé. Pues sí, nos hemos divertido mucho, ya nos aventamos una gira en él. No teníamos chofer, fíjense, nosotros mismos lo teníamos que andar manejando ahí. Pero todo bien divertido y todo bien, gracias a Dios. ¿Y te vas a llevar ahí a la nena a la honeymoon? Pues por qué no, verdad. Vamos a ver qué sale más adelante. Ahorita vamos a trabajar juntos y pues ahí como el tiempo pone las cosas en su lugar, ahí lo que vaya saliendo. ¿Y cuándo es la boda? Ay, otra vez, la pregunta del millón. A ver, pues que la responda y la... Más adelantito.